Bienvenidos a Versatile Sports La selección Colombia se prepara para enfrentar a la selección mexicana este martes en partido de fecha FIFA Para México será una apuesta a punto para el Mundial de Qatar y para Colombia será el segundo juego de un nuevo proceso a cargo de Néstor Lorenzo La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el 29 de febrero de 2012 en amistoso que terminó con victoria para Colombia 2x0 con anotaciones de Falcao y Cuadrado Durante la primera jornada de entrenamiento de los cafeteros previo al encuentro ante México hubo recuperación para los que fueron titulares y trabajo con pelota con los jugadores que tuvieron pocos minutos el sábado ante Guatemala y los que no jugaron La idea del entrenador es seguir desarrollando una idea de juego que va más allá de los resultados que se puedan conseguir en este tipo de partidos pues el objetivo es fortalecer el proceso que recién ha comenzado Por su parte la selección mexicana dirigida por el argentino Gerardo Tata Martino no podrá contar para el amistoso de este martes con Rogelio Funes Mori Luis Romo Jorge Sánchez Raúl Jiménez y Héctor Herrera Los cinco futbolistas regresaron a sus clubes después de haber acordado con la Federación Mexicana de Fútbol la sesión hasta el domingo Entrando nuevamente a la selección Colombia el diario español marca ha sacado una publicación titulada El futuro de Colombia es Luis Díaz no James Rodríguez El diario español afirma que este nuevo proceso debe centrarse en el extremo de Liverpool Esto publica el diario ibérico Colombia empieza una nueva etapa con su selección con la llegada de Néstor Lorenzo Su gran objetivo debe ser estar en el mundial de 2026 que se jugará por primera vez en tres sedes distintas como serán Estados Unidos, Canadá y México Clasificarse debe ser la prioridad por encima de cualquier cosa Parece fenomenal que James haya estado en buen nivel ante Guatemala y que pueda ayudar a la selección en esta etapa difícil Pero Néstor Lorenzo no puede despistarse Su selección debe tener un referente sobre el que debe girar el resto del equipo y ese no es otro que Luis Díaz El actual jugador de Liverpool va a ser la estrella de este equipo en los próximos años sí o sí y llegará en plenitud al 2026 cuando tendrá 29 años La mejor edad para un futbolista sin ninguna duda James Rodríguez en cambio llegaría casi con 35 años y es casi imposible que esté a su mejor nivel Lógicamente otros como Falcao o Juan Guillermo Cuadrado salvo un milagro tampoco estarán Por eso es lícito pensar que Lorenzo trate de recuperar al mejor James para los compromisos más cercanos en el tiempo pero todo su esfuerzo debe ponerlo en hacer una selección que gire en torno a Luis Díaz que todos vayan a una y tengan muy claro que Colombia vive un cambio de ciclo de cara al próximo mundial en el que James muy difícil pueda estar El fracaso de no estar ahora en Qatar ya se le debe servir como lección para no repetir los mismos errores debe buscar un grupo con el que pueda formar una piña y buscar ese gran objetivo que merece Colombia el de volver a estar en un mundial que no suceda otra vez el bochorno de esta clasificación sería imperdonable y ese éxito pasa por apostar por Luis Díaz aunque James sigue echando un cable si recupera su mejor nivel pero el crack ahora es lucho fue la publicación del diario Marca de España ¿Estás de acuerdo a la opinión expresada por el diario español? déjalos saber en los comentarios